Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y aquí estáis viendo el fanal que hemos hecho esta semana Bien, vamos a utilizar por supuesto estas gemas de cristal que tenemos aquí Veis, las puedes encontrar en multitud de establecimientos Son muy fáciles de encontrar, son de cristal, hay que ser de cristal También tenemos parafina D56, esta vez en perlitas El molde, contramolde de fanal, son típicos que te pueden vender en cualquier tienda de celería Aquí tenéis el aceite y la brochita para aplicarle después al molde Y un cartoncito que emplearemos para poner en la parte baja del molde y así hacer nuestro fanal Bueno, pues vamos ya al lío, ¿no? Aquí tenemos el fanal, vamos a unirlo con una pistola de silicona A este cartón, pues que era de unos fascículos cualquiera De kiosco, pues fuera un fascículo o cualquier cosa O un cartón que sea un poquito duro Y os vale perfectamente Bien, aplicamos la silicona Todo alrededor del molde, contra el cartón Así Repasad bien que no os quede ningún agujerillo, ¿eh? Ninguna grieta por donde puede escapar la cera Aplicamos bien Ay, que me lo he repuesto Y terminamos de aplicar la pistola de silicona caliente Aquí Así Está bien ya Bien aplicada Ya veréis Mirad No se le ve Ningún Ninguna grieta Va a ser perfecto para echarle la cera Bien A ver, necesitamos el cartón para hacer la parte superior del fanal, ¿eh? Después se lo quitaremos Vamos a ir ya untando el La parte El contramolde Mi fanal Porque va a ir la parte de dentro Y le echamos también un poquito al molde por la parte interna Para que se nos resbale bien la cera a la hora de desmoldarla Bien, ya veis que llevo un ratito con la cera ya apartada Está a temperatura adecuada No está muy caliente Echamos muy poquita cantidad ¿Veis? Tener cuidado que os puede quemar un poquito en la base Va a estar calentita Y ahora con una gema La situamos en la pared Y movemos un poquito la cera Para que agarre la gema Y la deje sujeta en ese sitio ¿Veis? Ahí veis la gema ya sujeta en la pared Pasamos otra gema Así con cuidado Y cuidado de no quemarse No sé Vamos a estar sujetando la gema Pero no tocando la cera Y podéis ir poniendo los colores que os gusten Yo lo he hecho de unos colores variados Pero podéis hacerlos en tonos azules Con los verdes Los que queráis Ya están así varias gemas Vamos a pasar ahora A otra de las paredes Después volveremos con esta Sujetamos bien contra la pared del molde La gema Movemos la cera Y listo Sujetada Y podéis ponerlas Pues en Unas más altas Otras más bajas Ahora estoy aplicando Más cera Porque bueno Esta ya se ha ido secando Y bueno Vamos a poner una transparente Mira Así podéis ver bien Como las voy poniendo Ahí que se me resbaló Ahí Así Le ponemos otras gemas más A la pared anterior Intentar que no sean muy gruesas Estas gemas De hecho No vamos a poder ponérselas En las cuatro paredes Porque si no El contramolde No nos entraría bien Hemos retirado la cera Que nos sobraba Ya están sujetas Estas dos paredes ¿Veis? Así se van a sujetar Aunque ahora le echemos cera caliente Actuamos el contramolde Intentar Que toque Las gemas Para tener más pared En los otros dos lados Y ahora sujetamos La parte interna Del Que es el contramolde Y vertemos Poco a poco Cera Dentro Así Poco a poco No tengáis prisa Veis que no se nos escapa Por Por ningún lado Cera Eso es perfecto Ahora Hemos dejado Enfriar un poquito Se ha Hundido un poco La cera Y volvemos a Echarle cera La cera del cacharrito Volvemos a rellenar Un poquito Así Y las veces Que os haga falta Bien Ya está Ya se ha enfriado Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es ya Con una espátula Quitar Lo que era la silicona Y el Y el molde De lo que era el cartón Separarlos Para poder quitar Lo que es Esta primera Parte del fanal Así nos sale Ahí Bien Aún está un poquito Caliente Esta cera No está fría Del todo Primero Vamos a quitar El contramole Con cuidadito Así nos ha bajado Muy bien Y ahora Volvemos Para el otro lado Nos ayudamos Con una servita Y tiramos Ahora Vamos a otro paso Que es Ir Cortando En vías Las esquinas Las paredes Por parte De dentro Del fanal Para que Cuando echemos La cera En la parte inferior Al darle la vuelta Ahora A este molde Pues Se nos agarre Bien Esa cera Ya Seca Sólida A la liquida Vamos a ampliar La bandejita Ahora Para hacer El fondo Del fanal La situamos Así Aprovechamos Toda la cera Que podamos Y ahora A verter Esta cera Que hemos mantenido Desde la primera vez Que la hemos Encendido A un liquida No hubo Que Encender Más veces Este El hornillo Bien Hemos dejado Enfriar Una noche El fanal Véis Que ahora Si es muy Fácil Desmoldarlo Ahí Se resiste Un poquito Pero sale Sale Ahí Tenéis Aún Nos falta Otro paso Para dar Aquí En este Fanal Vamos a Aplicarle Calor Con una Pistola De calor Sobre Las Gemas Para que Se nos Vean Bien Han Quedado Un poquito Tapadas Con cera Ahora Con la Pistola De calor Se la Aplicamos Van A quedar Resaltadas Las Gemas Pero Incrustadas En lo Que es La Cera Y Así Que Mucho Más Vistosas Bueno Yo creo Que es Buen Momento Para Deciros Que Si os Gustan Mis Tutoriales Darles Al Like Suscribiros Si aún no Lo habéis Hecho Que Tenemos Comunidad Y Bueno Ahora Si Ahora Aplicamos La Plancha Por la Parte Inferior Para Igualar Un Poquito El Rebajes De La De La Cera Que Tuvimos Por La Parte Superior Donde Estaban Las Gemas Así Un Poquito De De Plancha De Temperatura Mínima Ahora Con La Espátula Quitamos Las Rebabas Que Ha Soltado La Cera Líquida Y Así Tenemos Nuestro Nuestro Fanal Vamos a Repasar Un Poquito Por Algunos Sitios Aquí Podéis Ver Las Gemas Y Así El Resultado Final De Nuestro Fanal Con Gemas De Colores Y Vamos A Entenderlo Una Velita De T La Situamos Dentro Del Fanal En El Centro Y Como De Día No Se Puede Ver Bien Aquí Tenéis La Versión De Noche Muchas Gracias Por Verme Y Chao